Hola a todos, yo soy Navi y hoy les voy a mostrar mi nuevo cosplay de Robin versión Titans My deseita body is ready Ok, este es el traje que utiliza Robin en Titans Me gusta bastante, vean por favor el emblema de metal, soy fan Ok, no me encantan estos tonos, como que son tonos pastel, por Eso cero va con Titans, pero bueno, a ver vamos a sacarlo Esto me cubre todo el cuerpo evidentemente De este lado tenemos el cinturón, no me gusta que brille tanto Pero supongo que va bien con los demás detalles del traje Y me gusta que venga con esta bolsilla para municiones Acá tenemos la capa, es como que de terciopelo Y vean por favor el patrón de la R de Robin que utilizaron en el diseño Me gusta Por acá tenemos los guantes Que parecen como que guantes de cocina No soy tan fan Tienen como patrón de la R de Robin también ¿Qué es esto? Explíquenme Y finalmente el antifaz Oigan, ¿es neta que este es el antifaz? Está como que muy simple No les voy a mentir, no estoy siendo tan fan Y... ¿y ya? ¿Y las botas? Amigos, a ver, necesito detener este unboxing El cosplay está horrible Y es que la neta sí está muy feo Y no sé qué hacer en estos casos cuando un unboxing no está cool Mi peor temor se hizo realidad Me llegó un cosplay feo Y digo temor porque pues todos estos trajes no son baratos Y yo ahí invierto todos mis ahorros No entiendo qué salió mal Yo vi las fotos, el traje lucía excelente Pero ya que llegó, oh shit Oh, yo estoy acostumbrado a que todos mis unboxings sean de cosas cool Pero este cosplay está culey Yo antes me reía con esos memes en internet De cuando pides algo y cuando te llega Pues a mí todo lo que me pedían me llegaba bien A excepción de las dos estafas de piratería con Funko y con Lego Pero mis cosplays siempre me llegaban bien Bueno, hasta ahora Les prometo que ya no me volveré a burlar de las personas timadas en internet Lección de vida ¿Y ahora qué hago? ¿Lo devuelvo o qué onda? Pero a ver, ¿quieren ver el cosplay y aunque esté feo? Se los enseño Ok, ¿cómo me ven? Soy el Robin más chafa que se ha visto en la historia de los Robins Y el cinturón se me cae Vamos a buscar a los titanes Amigos, no estoy siendo muy feliz con mi nuevo cosplay de Robin Como que algo no está bien Debo confesarles que me sorprendí con el antifaz Se ve mejor puesto de lo que creía Me encanta el torso Vean por favor la R metálica de Robin Fui fan Lo que no me encantó tanto fueron los tonos así como que pastel del traje Y tampoco me encanta esto de que todo tenga la R de Robin en patrón O sea, la capa estaba bien Pero ya esto es too much Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de mi cosplay de Robin de Titans? Yo no fui tan fan Y me molestó bastante que no viniera con botas O sea, ahí te decía que el traje venía completo Y esto está lejos de estar completo Pero usaré las de Nightwing para ver cómo se ve el traje con botas Vamos Vamos a salvar Ciudad Gótica Ok, ya estoy más tranquilo Solo es cuestión de ajustar el traje con la modista Pero las botas le aportaron un toque muy cool Vamos ya a que me ajusten el cosplay Amigos, ahora sí de forma oficial les presento Mi cosplay de Robin edición Titans Así tenía que lucir desde un principio Amigos, no les voy a mentir Fue un momento difícil en mi vida La primera impresión que tuve de este cosplay Pero por fortuna y gracias a mi modista Ya todo está arreglado ¿Qué opinan de este cambio radical? Ahora sí me siento sacado de Titans Vean por favor mi insignia de Robin Es hermosa Y ya me estoy acostumbrando a verla en todo el traje Amigos, estoy muy feliz de ser Robin y estar en la Navicueva Nada por aquí, Funko por acá Es mi cosplay, mi cosplay Y es de superhéroes Si se trata de mí Si se trata de mí Ahora ya quiero reclutar a mi Starfire A mi Raven A mi chico bestia Y hasta a mi cyborg Y sueño con un día poder todos decir juntos Fuck Batman O bueno, si no encuentro a Starfire Me conformaría con una Donna Troy Ya ahora sí siento que este traje es digno de Robin Pero a ver, ¿quién me traje completo? Como pueden ver ya está ajustado a mi cuerpo Me queda súper bien Ahora sí puedo hacer cualquier movimiento aerodinámico Yo puedo bailar Sexy también Amo mi capa Neta estoy fascinado La verdad es que las botas le aportan un toque súper cool Sí mejoró bastante una vez ajustado, ¿no creen? Y siento que con esta iluminación hasta cinematográfico se ve O sea, no es por creerme un buen Pero hasta haciendo que me parezco al Robin de la serie Bueno, en parte eso fue todo Este fue mi cosplay de Robin de Titans Espero les haya gustado el video La verdad es que yo estoy fascinado Muero por viajar a Ciudad Gótica a combatir el crimen Pero Ciudad Gótica no existe ¿Qué? ¿No existe Ciudad Gótica? Nos vemos en el próximo video Soy su fan Bye Hay que tener mucho cuidado con las cosas que pedimos por internet ¡Gracias!